Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy y esta vez tenemos algo especial, así es, como es el mes del terror octubre, mes de Halloween, aquí les traigo el modo trifulca del evento de Halloween de Overwatch, que hace poco ha empezado y es un modo que nunca había jugado yo en el juego porque no lo tenía antes y ahora se los traigo a todos ustedes, tenemos enfrente a nuestra... ¡Ah, mi waifu! Mercy, con ese traje, que tengo el dinero para comprar ese traje, tengo el dinero, pero por fin, con las cajas me salió el oro, los créditos, pero el caí me dijo que no lo comprara, pero ya no, que esperara, que esperara, el último día y yo mierda, la veo y ¿saben lo que es resistirme? ¡Ah, merci! Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a jugar el modo trifulca de... no, creo que estoy apretando, el modo trifulca que está en el arcade y es la venganza de Jonkenstein, que ese es el modo del evento de este Halloween, el cual hay dos, este es como el clásico, que tiene como nuevas cosas, pero es de una determinada manera, donde están los personajes preterminados, que creo que también estaban el año pasado, que eran Hanson, Macri, Soldado y Ana, y en este interminable es distinto, porque las oleadas no terminan, cada vez se hace más difícil y también se pueden ocupar otros personajes distintos. Entonces, en este video vamos a ocupar a la Milf, nuestra Milf Ana, no, viejita Ana, que a la Milf Ana, ¿sí? Que tengo la skin de este año, o sea, de este año, de Halloween, que salió el año pasado, la cual es muy genial, me salió en un cofre, así que no tengo que gastar nada, porque ustedes saben que yo tengo esta skin de mi Milf Ana, Milf Ana, sí, así es, y bueno, ah, bueno, aprovechando, ella tuvo una skin de legendaria a este evento, la cual es esta, que es modo pirata, y no, no la tengo, y... Sí, me gusta, pero es que yo prefiero a Milf Ana, no a viejita Ana, me siento raro decir cosas con viejita Ana, entonces Milf Ana es la reina, entonces es raro. Bueno, nos quedamos con Milf Ana, con su vestimenta de Halloween, ese va a ser el personaje que vamos a ocupar en este video. Y por otra parte, me salió una skin legendaria del evento de Halloween, la cual voy a hacer un video con ese personaje, y se los voy a mostrar, porque ahora vamos a contar mostrándoselo, si no sería como un poco meh, ya, así que vamos a dejar un poco de misterio de cuál es el personaje que tenga una skin legendaria, la gente de Discord ya sabe cuál, pero los que den los videos, no, así que, eso. Vamos, de una vez, al modo arcade de Junker's Day. Lo ponen como estas series o películas de los años 80, de terror y cosas así, o incluso más antiguos, de blanco y negro, lo cual lo encuentro súper bacán. El Dr. Junker's Day y sus sirvientes. El Dr. Junker's Day ríe mientras aparecían sus sirvientes, pues esa sería la noche de su venganza. Me están imitando, bueno, la venganza de Junker's Day. Eh, no, estoy jugando, ahora no. Es de acá, ¿cierto? Ah, sí. Ya, pa. Salud en recuperación. Bueno. Un soldado, un alquimista, un artero, y una pecciaridad, un grupo baleado, el que hemos formado aquí. Como siempre, sigues atrayendo compañeros extraños. Bueno, lo puse en español, en latino, para que entendieran la historia que se cuenta aquí y todo el cuento. Yo lo escucho en inglés y lo que se... Y me quedo callado de repente porque creo que escuchen lo que dicen los personajes y lo que muestra el narrador. Pero bueno, este es el modo del evento especial de Halloween. Esta trifulca, la cual consiste en que vienen oleadas de enemigos y... Y bueno, ¿en qué consiste? ¿En qué hay que defender esta puerta? ¿Ya? ¿Por qué pelearías por este señor? Nunca te han importado mucho los nobles. Es cierto. Pero hoy enfrentamos a un enemigo común. La muerte. Igual estoy escuchando como lo hablan en español latino. Nosotros tenemos que defenderla de los enemigos que... Vienen para acá. Las oleadas de enemigos. Y... Le van a aparecer otros jefes, los cuales hay que derrotar. Esto se lo cuento para la gente que no tiene idea. De este modo. Y... ¡Ay! Las puertas. O sea, las puertas. Las ruedas hay que proteger. Bueno, la idea principal de la... De la... ¿Cómo se llama? Deja de... Ponerte encima, ponerte una garra, pero le quitan bien. La idea principal de este modo es... O el plan, como por así decir. Que siempre hay que hacer. Es... Es... ¿Cómo se llama? No luces como alguien que depositaría su pena. Bueno, el asunto es de que... Lo que hay que hacer mayormente es tratar de eliminar a esos robots como... Azules que disparan. Porque son los... ¿Por qué son los que juegan más? La muerte viene por sus almas. Ok. Ahí viene el Reaper y yo. ¡Una maldición cayó sobre la muerte y debilse... Me encargo de... Matar a estos. Ellos se encarguen de... Cuidado. Ok. Ese... Macri... No está ni pescando acá. Lo cual... No me gusta. Porque... Podemos perder. Y la idea es no perder. Están cubiertos. Como que el único que está allá... Fue... Hola. Vamos a ver. ¿Qué clase de monstruo crees que sea la muerte? La peor clase que existe. Un ser malvado. Jeje. Mierda. ¡No! ¡No! ¡Joder! Bien. Lo que pasa es que voy a ver si puedo lograr en esta partida un logro. El cual dudo que lo haga. En que... No toquen la puerta. Policero. Ahí está. Bien. Bueno. Como pueden ver. Quise también... Hacer este video con Ana. Porque... Me gusta jugar con el sniper. Todo gracias a... Mi hermosa Widowmaker. Todo gracias a mi Widowmaker. Mi hermosa Waifu Widowmaker. Que fue... La que... La que... De verdad... Ha hecho que me guste... Jugar como sniper. Antes era pésimo. Horrible. No sabía apuntar nada. Gracias. Lo que hay que hacer con él es que cada vez con McCree o Ana... Él se va a recuperar. Entonces hay que interrumpir... Ahí. Se interrumpe. ¿Verdad? Entonces ahí... Le quitan vida. Puta el McCree... No viene nunca para acá. No se me hagan algo. Bueno, puta se me da clic que nos tocó en este kill porque... Buenas noches. ¿Hansos? ¿Quién está disparando? Le estoy mandando una pega impresionante con Ana Bueno, esa es un nuevo personaje en este modo Trifurca Symmetra con su skin legendaria así de dragona, la cual es muy bacán pero no es la que más me vuelve loco ¿Por qué viene tanto de la derecha? Está complicado esto Toma Estoy haciendo la pega de Hans Todavía nos matan ¡Ya, po! Por el amor de Dios Puta, tocaron la puerta El tendenante me había tocado un equipo súper bueno Yo no he tocado la puerta, ya no tengo el logro, por la puta Porque este Macri Anda allá y no pesca No ayuda al team Pero bueno La verdad es que este modo espogó ¿Quién me pegó? El problema es que Macri no está haciendo su pega aquí Yo estoy matando a los guones azules No debería Y ahora viene el Reaper Voy a seguir atacando a Junkenstein Y a ti Ah Ah Que me da rabia Porque miren la barra de arriba de la puerta Estoy herido Solamente te voy a curar porque Quiero terminar Esto con Una victoria Quiero terminar Tiene esta trifulca Pero nuestro Macri no está haciendo su pega La idea es que claramente Ayuden a A los jefes Pero se le van las ruedas ¿Ves? Se le van las No hace la ulti No lo escucho haciendo la ulti No lo escucho haciendo la ulti No es verdad Pero bueno Estamos soltados Vamos Bueno esto claramente Netamente trabajo en equipo Tienen que estar siempre Trabajando Y bueno Si juegan con amigos De modo Muchísimo mejor Porque están más coordinados Y saben lo que tienen que hacer Y no sé si ¡Waifu! Ahí está la skin de Ana Porque la aprecio Mira Jankenstein Cuidado Mataron a Mercy A la bruja ¿O no? No veo Bien Sigue insistiendo ¿Qué está haciendo Macri? Ni idea Vamos a atacar Vamos a atacar ¿Quién murió? El Macri Típico que llamaba El Macri Y ahora lo que hay que hacer Es esto Lo importante en esta parte Es atacar A la bruja La waifu Mercy Es lo más importante Porque ella Es la que está giliendo A El Monstru de Chark Guatoso Linda Preciosa Te amo Pero tienes que morir ahora Siento Estoy giliendo Has soltado El pistolero No sin prolegría Mandar a un perro Ni siquiera Un atrapado Sin darme La sinadera No, aquí no va a verte Vamos, vamos Listo Muévete A combo 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 murió A combo murió Exhaustos Golpeados Esmacullados Los cuatro héroes Entraron al castillo Por sus recompensas Ahí está Bueno Jajajaja Miren la premia de Ken Se la llevó Hanzo Lo cual me extraña Porque como que siempre Se la lleva Macri Siempre veo que un Macri Se lleva la premia Para que vean que Nunca hizo nada bien No hizo Macri Pero bueno Por lo menos terminamos De una manera Bien especial El modo Y Todo bien Así que eso 42 Asistencia de Defensor Que saben Las tres estrellas Estaba jugando El nuevo modo normal Porque Te da risa Jugar en el modo Más difícil Que lo voy a tratar De hacer Siempre Se pierde Porque el equipo Funciona mal Y todo ese tipo de cosas Y por eso digo Que este modo De juego Es especial Como para que jueguen Con amigos Así Y bueno Eso ha sido Esta es otra skin De legendaria De este evento De señor TACATULU La cual es Sumamente Espectacular De verdad Es muy genial La skin Y bueno Este fue el video De hoy Mostrándole la trifulca Con Ana Milf Ana Halloweenesca En este evento De Overwatch Terror En Halloween Próximamente Voy a estar trayendo Un video De el modo De Yo que sea Interminable Con otro personaje Y ahí vamos a ver Que tal Ah También tengo que traer Otro Con la skin Legendaria Que me salió Porque No solo Este modo Está como Halloween Sino que El mapa Age Wendell Creo que se llama Age Wendell Tiene Temática Halloween Y también Hollywood Tiene temática Halloween Así que Traerles videos Que cuando Tienes un mapa Vas a ir a jugar Y que sea toda la onda Halloween Como tenemos planeado Acá en el canal De este mes Del terror Así que Eso gente Espero que les haya gustado Bastante Este gameplay De la trifulca De El Dr. Junk Está en la venganza Su venganza Con Ana Y su skin De Halloween Del año pasado La cual Encuentro que Es mejor que el actual Insisto ¿Por qué no me hicieron? Me hubieran hecho La misma skin Pero en vez con Ana viejita Ana Mild Y hubiera sido Derremoso Insta by Insta by Pero no No lo hicieron Así pico Así que Hay que hacer Bueno eso gente Recuerden apoyar el video Para más También Síganme en las redes sociales Los links Están en la descripción Y también está el link De Discord Para que se unan a la comunidad Y Estén más actualizados Y la pasen bien con la gente Y jueguen juntos Y Les siemos Y todo Cuento en el Discord Así que eso chicos Nos vemos hasta la próxima En un nuevo video Show